Por otra parte, en el marco del quinto encuentro agro de Matriz Soja, tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista con uno de los charlistas, el señor André Sabini. Él es investigador y consultor en manejo de suelos, el cual nos comentó acerca de lo que estuvo exponiendo a los productores en cuanto a las últimas innovaciones en tecnología y estrategias avanzadas para el manejo de suelos. Vamos a la entrevista. En este encuentro, aquí en esta estación, nos toca hablar sobre la fertilidad del suelo, la nutrición de la planta, con énfasis, obviamente, siempre buscando manejar el suelo, buscando altas productividades de los cultivos, sea soja, maíz o trigo. En resumen, una alta productividad depende de una serie de factores y hablando específicamente en el sector de nutrición de la planta, tener un perfil de suelo con buenas características químicas es de suma importancia para atingir altos rendimientos. Sobretodo cuando hablamos sobre todo cuando hablamos sobre la planta, las plantas cultivadas conviven con la acidez del suelo, pero ya es sabido eso que la acidez es un limitante de la productividad, es algo que limita realmente la productividad. Entonces, combater la acidez a través del uso de colectivos de la acidez, que son los calcáreos, es la primera estrategia que debemos pensar en adoptar para atingir altos rendimientos. Complementar a eso, obviamente, viene la nutrición de la planta, con los macros y micronutrientes, pero realmente el primer paso siempre tenemos que enfocarnos en diagnosticar el suelo y ver en relación a acidez si hace falta aplicar una cal, algún otro producto, para minimizar ese problema y con eso buscar altos rendimientos. Yo digo que, lastimosamente, en Paraguay, y no es solo Paraguay, en gran parte de Sudamérica, debido a la formación de los suelos, trabajamos en un ambiente ácido, de suelos ácidos. Entonces, no es nada novedoso el uso de la cal, pero es algo que todavía falta un empuje mayor. Entonces, en mi opinión, los productores deberían concentrarse en diagnosticar mejor su suelo y aplicar realmente las prácticas correctivas de acidez, aumentar la saturación de bases, buscando entonces una corrección de perfil más adecuada. En relación a nutrientes, yo llamaría la atención, pensando a futuro, en base a datos regionales que tenemos, para dos o tres nutrientes en específico, que empiezan a despertar preocupación a nosotros, que serían magnesio, cobre, además del azufre y boro, que ya sabemos que son elementos que aparecen en grados importantes de limitación en los suelos. Pero el magnesio y el cobre son dos elementos que yo pondría un punto de atención para ellos.